¿Alguna vez te has preguntado dónde comienza y termina la vida? ¿O si es posible siquiera definirlo? Si todo ha salido bien, tú que nos ves eres un ser viviente. Y por definición, estás vivo. ¡Felicidades! ¿Qué más a tu alrededor está vivo? Un gato, un halcón, son seres vivos. ¿Estarías de acuerdo en llamar a una planta a un ser vivo? Probablemente. ¿Qué hay de un insecto? ¿Qué hay de una bacteria o de un hongo? ¿Qué tal un virus? Pareciera que mientras más distinto a un ser humano es algo, es más difícil decidir si se trata de un ser vivo o no. Y aunque la línea entre lo vivo y lo inerte no es tan clara como pensarías, los científicos llevan haciéndose esta pregunta por varios siglos y tienen algunas respuestas que nos pueden ayudar a tratar de entender esta pregunta tan compleja. ¡Comencemos! La comunidad científica ha definido a la célula como la unidad básica de la vida. Dentro de una célula se encuentran incontables moléculas llevando a cabo incontables procesos que les permiten vivir, muy similar a cómo funciona una fábrica con sus máquinas y trabajadores. Fue en el siglo XVII cuando las células se observaron y describieron por primera vez. Durante los siguientes dos siglos, los científicos observaron células en todos los seres vivos que conocemos y fue así como hace casi 200 años se llegó al siguiente consenso. Todos los seres vivos en la Tierra están compuestos por una o más células. Bajo esta definición, un virus, que técnicamente no es una célula, no puede ser considerado un ser vivo. Y podríamos dejar ahí la discusión, pero muchos científicos no estarían de acuerdo en una declaración absoluta como esta. Entonces, ¿cómo podemos entender la diferencia? Veamos. Todas las células que conocemos, desde las de tus dientes hasta las de los dientes de ajo, tienen muchísimas cosas en común y tienen la misma estructura básica. Están protegidas en su exterior por una capa de grasas llamada membrana. Por dentro, entre otras moléculas, tienen la información genética, el ADN, una molécula que sirve como una clase de código que le dice a la célula qué producir y cuándo. Además, encontramos proteínas que pueden tener funciones muy específicas como pequeñas máquinas y que aparte le dan rigidez y estructura a la célula. Un virus está compuesto de los mismos materiales. Una capa de proteínas y a veces grasas protege información genética en su interior. Sin embargo, un virus no puede ser catalogado igual que una célula y quizá la más importante diferencia se encuentra en las proteínas en sí. Pero, a todo esto, ¿qué es una proteína y por qué puede ser la clave para entender la pregunta de la vida? Muchos sabemos que las proteínas son una parte esencial de nuestra dieta y las asociamos tal vez con deportistas y los entusiastas de los grandes músculos que las consumen en grandes cantidades. Cada proteína está hecha de unidades básicas, más pequeñas, llamadas aminoácidos. Los humanos necesitamos 20 distintos para sobrevivir. Con instrucciones del ADN, la célula puede tejer los aminoácidos en combinaciones muy específicas formando largas cadenas que se doblan sobre sí mismas formando complejas estructuras tridimensionales que llamamos proteínas. Las proteínas pueden tener funciones muy específicas funcionando como pequeñas máquinas moleculares o pueden formar estructuras complejas grandes que dan estructura a la célula como las columnas o las vigas de un edificio. Dentro y fuera de la célula, las proteínas pueden llevar a cabo sus funciones como puede ser tejer las fibras que hacen nuestros músculos transportar material de un lado a otro de la célula digerir comida o protegernos de invasores. Es decir, las proteínas son las máquinas que le permiten a la célula comer, crecer, moverse, comunicarse y reproducirse. Para hacer todo esto, las células y las proteínas necesitan de una fuente de energía una de las claves para entender nuestra pregunta inicial. Las plantas capturan energía del sol y la guardan hasta que nosotros y otros animales las consumimos para liberar y utilizar esa misma energía. Sin una fuente constante de energía en nuestras células, las proteínas se quedan sin batería, no pueden realizar sus funciones y la célula muere. Entonces, ¿qué pasa si un virus se queda sin energía? A pesar de también estar hecho de proteínas, las proteínas de un virus no son capaces de llevar a cabo las funciones específicas complejas que ocurren dentro de una célula ni son capaces de utilizar energía. Las proteínas que protegen al virus simplemente sirven una función estructural para proteger la información genética que llevan dentro. Un virus por sí mismo no es capaz de hacer prácticamente nada. No puede comer, no puede crecer, no puede comunicarse. A diferencia de una flor o de una cucaracha, un virus no puede reproducirse con ayuda de otro virus. A diferencia de una bacteria o de un hongo, por ejemplo, un virus tampoco puede reproducirse por sí mismo. Entonces, ¿cómo lo logran? Para reproducirse, un virus debe encontrarse casi por casualidad con una célula a la que puede infectar, que varía dependiendo del virus. Las proteínas que protegen la capa exterior del virus tienen pequeñas formas tridimensionales que sirven como pequeñas llaves moleculares. Una vez que interactúan con la membrana de la célula, esta les abre las puertas y les permite entrar, quedando infectada. Una vez dentro, el virus libera su material genético, que la célula toma como propio y ciegamente comienza a seguir las instrucciones que le indica, construyendo miles y miles de copias del mismo virus que la infectó. Una vez que la célula no puede más, los virus son liberados, infectando a las células vecinas, quienes sufren del mismo engaño y del mismo cruel destino. Sin embargo, vale la pena considerar otras perspectivas antes de poder tomar una postura definitiva. Si consideramos como ser vivo a cualquier organismo capaz de reproducir su información genética, un virus entra en la definición. Si decidimos que la vida es el proceso de constantemente utilizar energía a través de moléculas como las proteínas, entonces los virus no encajan en la definición. Si por otro lado decidimos que un ser vivo es todo aquel que pueda evolucionar a lo largo de las generaciones, una vez más debemos contar a los virus. Pero si por otro lado decidimos que un ser vivo es solo aquel que puede mantenerse y sobrevivir por sí mismo, los virus otra vez no encajan en la definición. Pero tampoco encajan muchas bacterias o muchos parásitos como los piojos. Así como un virus necesita de una célula para poder reproducirse, la avispa esmeralda, por ejemplo, necesita de una cucaracha para poder poner sus huevecillos y asegurar la continuidad de su especie. Pero no dudamos que sea un ser vivo. Ahora quizás te encuentres un poco confundido y ni siquiera sepas ya si es posible definir la vida en estos términos absolutos. Pero ese es precisamente el punto. Hoy en día tendemos a hablar de la ciencia como algo exacto e inamovible, cuyos instrumentos modernos nos permiten hacer afirmaciones absolutas y definitivas. Indudablemente, un ser humano es un ser vivo. Indudablemente, una taza no lo es. Hoy en día podemos decir que una hormiga es sin lugar a dudas un ser viviente. Pero hace 300 años esa opinión hubiera sido controversial incluso para un científico de la época. En este punto, tal vez hayas llegado a la conclusión de que porque un virus es tan distinto a una célula y no puede hacer casi nada por sí mismo, es justo no llamarlos un ser vivo. Y a la opinión de la mayoría de los científicos, estarías en lo correcto. Como seres vivos que somos, nosotros nacemos, comemos y crecemos, a diferencia de un virus. Todos los organismos en la Tierra, desde los humanos hasta las plantas, los insectos, los hongos y los virus, necesitamos los unos de los otros para sobrevivir. Y aunque tratamos de catalogar todo lo que vemos en definiciones exactas y precisas, no todo es blanco y negro. Y ni la vida ni los virus son ninguna excepción. ¿Tú qué piensas? ¿Es posible definir la vida? ¿Se puede decidir si un virus está vivo o no? Danos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus contactos. Si tienes alguna pregunta, déjanosla saber en los comentarios para que la podamos responder en un episodio siguiente. Gracias. 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 Gracias.